El telescopio James Webb nos muestra las maravillas del universo con un detalle sin precedentes. Como el telescopio espacial más potente jamás construido, Webb es hasta 100 veces más preciso que su predecesor, el Hubble, e incluso puede ver fácilmente los secretos más profundos de esas estructuras que parecían completamente invisibles para los instrumentos del pasado. Y aunque el dispositivo de 10 mil millones de dólares ya ha descubierto uno o dos misterios cósmicos, también revela la abrumadora belleza del universo al mismo tiempo. Desde galaxias sonrientes, hasta un signo de interrogación cósmico y un ejército de estrellas inmanejable. Prepárate para maravillarte con las formaciones del cosmos en un esplendor afilado, que te dejará absolutamente sin palabras. Fumar no es saludable, y sin embargo, los exploradores espaciales no pueden evitar fumar un cigarro con regularidad. Afortunadamente, sin embargo, este cigarro en particular no emite ningún humo maloliente, sino intensas ondas de formación de estrellas, que ahora han sido examinadas a fondo por el telescopio James Webb. También conocida como la galaxia de los cigarros, debido a su peculiar forma, Messier 82 es famosa por sus fascinantes estallidos estelares. Básicamente, esto se refiere a fases de formación estelar rápida y eficiente, pero desafortunadamente la mayoría de las galaxias con brotes de formación estelar están tan lejos de nosotros que estudiarlas en detalle es un desafío. Sin embargo, a una distancia de 12 millones de años luz, Messier 82 es una excepción bienvenida. Y aunque la galaxia espiral de la constelación de la Osa Mayor parece comparativamente compacta, es una prolífica creadora de estrellas. De hecho, cada año nacen aquí 10 veces más estrellas nuevas que en la Vía Láctea. Pero las observaciones anteriores a menudo se vieron obstaculizadas por los densos velos de polvo y gas que ocurren naturalmente aquí. La vista infrarroja de Webb, sin embargo, ahora es capaz de romper estas anteojeras, y con la ayuda de su NIRCAM incluso capturar imágenes del centro real del estallido estelar. Y mientras que las vetas de polvo marrón oscuro impregnan el núcleo blanco brillante de Messier 82, incluso en esta imagen infrarroja Webb nos presenta la estructura con un nivel de detalles sin precedentes, a pesar de todo. Por ejemplo, podemos ver pequeñas manchas rojas en el centro donde las estrellas jóvenes hacen brillar el hidrógeno molecular. Las regiones verdes, por otro lado, representan el otro extremo del asta de la bandera estelar. La mayoría de estas áreas concentradas y ricas en hierro no son más que remanentes de supernovas. Las primeras enanas marrones fuera de la Vía Láctea. ¿Es una estrella? ¿Es un planeta gaseoso? No, es una enana marrón. En términos simples, estos objetos pueden describirse como una especie de etapa intermedia entre la primera y la segunda. Por lo general, las enanas marrones pesan entre 13 y 75 veces la masa de Júpiter. Por un lado, tienen una masa demasiado baja para encender la fusión de hidrógeno en su interior, y por otro, son lo suficientemente pesadas como para que comience la fusión de de Euterio. Sorprendentemente, estos peculiares cuerpos celestes a veces pueden flotar libremente a través del espacio, sin estar ligados gravitacionalmente a una estrella como un planeta. Al mismo tiempo, las enanas marrones también comparten algunas características con los exoplanetas, como los patrones de tormentas o las composiciones atmosféricas. Y aunque el Hubble ya nos ha demostrado que la nebulosa de emisión NGC-602 alberga una serie de estrellas jóvenes de baja masa, la aguda mirada de Webb ha encontrado incluso las primeras candidatas a enanas marrones fuera de nuestra galaxia. En detalle, la pequeña nube de Magallanes está a unos 196.000 años luz de distancia. Y en la imagen vemos el cúmulo estelar abierto en una colorida nebulosa de gas y polvo. Sin embargo, dentro y alrededor de la nebulosa de gas, numerosas galaxias distantes también llaman nuestra atención, al igual que algunas estrellas que están mucho más cerca de nosotros y le dan a la instantánea un gran brillo. El esplendor luminoso del cosmos Y hablando de esplendor brillante, en comparación con la imagen que Webb capturó de Westerland 1, las estructuras de NGC-602 casi parecen luciérnagas insignificantes. Situado en la constelación de Altar y descubierto en 1961 por el astrónomo sueco Bengt Westerland, es nada menos que el cúmulo estelar abierto más masivo conocido en el grupo local. Una breve explicación. Los expertos se refieren a una colección de galaxias, incluida nuestra galaxia, como el grupo local. Expresado en números, la exuberante riqueza de estrellas de Westerland 1 significa que se encuentran entre 50.000 y 100.000 masas solares en una región cuyo diámetro no es ni siquiera de 6 años luz. Una población estelar tremenda, pero que también está asociada a consecuencias explosivas. De hecho, los expertos estiman que más de 1.500 supernovas ocurrirán aquí en menos de 40 millones de años. Al mismo tiempo, Westerland 1 sirve como un laboratorio natural para que los científicos estudien la física estelar extrema. Aquí pueden entender cómo viven y mueren las estrellas más masivas de nuestra galaxia, y cómo los vientos estelares, las supernovas y otros materiales expulsados influyen en la formación de estrellas en el área circundante. La danza de las galaxias Casi parece que las dos galaxias de Arp 107 no podrían estar más felices con su destino. En detalle, se trata de dos galaxias que interactúan en la constelación de Leo Menor a unos 440 millones de años luz de nosotros. Y mientras las galaxias espirales más grandes y elípticas más pequeñas están a punto de fusionarse como resultado de su danza cósmica, las regiones de formación estelar naranja y roja hechas de gas y polvo juntas forman una especie de cara sonriente. Y sin embargo, las estructuras sonrientes no son lo único que Webb ha sacado a la luz aquí. Gracias al instrumento de infrarrojo medio, o MIRI para abreviar, Ahora también sabemos que aquí también se esconde un puente de estrellas blanco casi transparente, que fue arrancado de ambas galaxias. La conclusión es que, en varios cientos de millones de años, los dos óseos galácticos se habrán fusionado para formar una galaxia significativamente más grande y de forma irregular. El borde de la Vía Láctea La Tierra está a unos 26.000 años luz del centro de nuestra galaxia. Pero las llamadas nubes de Nígel 1 y 2 están separadas del corazón de la Vía Láctea por una distancia de 58.000 años luz, por lo que se encuentran en una región que los expertos llaman la galaxia exterior extrema. Un equipo de expertos utilizó la NIRCAM de Webb para observar más de cerca ciertas áreas de las dos nubes moleculares, revelando aspectos completamente nuevos de estas regiones remotas que ocultan cúmulos estelares junto con viveros estelares. Aunque las nubes de Nígel son parte de nuestro hogar galáctico, son relativamente pobres en elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Como resultado de esta composición, recuerdan más a las galaxias enanas o a la joven Vía Láctea. Y aunque Webb confirmó la existencia previamente sospechada de un subcúmulo en una parte de la imagen, también vemos chorros débiles que se extienden en diferentes direcciones desde la estructura brillante. El signo de interrogación cósmico Muchas estructuras astronómicas van acompañadas de un signo de interrogación gigante y otro, literalmente. Como podemos ver en la siguiente imagen, el signo de puntuación correspondiente también parece tener un lugar permanente en el cosmos. De hecho, la ESA enfatizó que la imagen no es de ninguna manera una falsificación o un engaño, sino un par de estrellas jóvenes en formación activa designada científicamente Herbig Haro 46-47. Y aunque la instantánea tiene el potencial de convertirse en un meme, los astrónomos, a diferencia de Internet, no le están dando mucha importancia a la formación de signos de interrogación. Su enfoque principal es observar la formación de estrellas. Un vistazo a la guardería planetaria Lo que tal vez sea solo una nebulosa de reflexión en la constelación de Perseo, por definición es también otro ejemplo notable de los procesos elementales que tienen lugar en las profundidades del espacio. Ubicada a unos mil años luz de nosotros, la estructura NGC-1333 es una gigantesca región de formación estelar que alberga innumerables bebés estelares de menos de un millón de años. La masa de esta región se estima en unas 450 masas solares. Pero eso no es todo. Porque mientras que la aguda vista infrarroja de Webb también penetra los velos polvorientos en este caso, también vemos discos de gas y polvo en la imagen, de los que pueden surgir nuevos sistemas planetarios. Los entresijos ocultos de Messier 106 En un contexto astronómico, Messier 106 está a solo un tiro de piedra de nosotros. Incluso para ir tendríamos que cubrir 23 millones de años luz. Como una de las galaxias espirales barradas más cercanas y brillantes de nuestra vecindad, Messier 106 también tiene un agujero negro supermasivo central. Pero, curiosamente, este parece ser particularmente activo. En comparación con el monstruo de masa en el corazón de la Vía Láctea, devora significativamente más material. Y mientras la extraña bestia devora activamente polvo y gas, Messier 106 también tiene otra característica notable. Tiene dos brazos anómalos adicionales que solo son visibles en el rango de radio y rayos X, no en el rango visible. Esto se debe a que estos brazos no están formados por estrellas, sino por gas caliente. Y los astrónomos sospechan que su existencia se debe a algún tipo de efecto de retroalimentación del agujero negro. En detalle, es probable que se formen por el flujo de material que se crea por la violenta circulación del gas alrededor del monstruo de gravedad. Y por lo tanto pone en marcha un proceso que puede compararse con una ola que golpea una roca cerca de la orilla. El anillo de la joya cósmica Donde el efecto de lente gravitacional se encuentra con un cuásar distante, el resultado final es una imagen que recuerda a un anillo engastado con joyas. En términos simples, las lentes gravitacionales hacen que los rayos de luz de fuentes distantes se vean influenciados por objetos que parecen estar frente a ellos. En este contexto, las estructuras detrás de ellos pueden ampliarse, distorsionarse o, como en este caso, multiplicarse ópticamente. En detalle, vemos aquí con RXJ11311231 un núcleo galáctico activo de 6.000 millones de años luz de distancia que está influenciado por el fuerte campo gravitatorio de una galaxia elíptica frente a él. La lente gravitacional galáctica se presenta como un pequeño punto azul en el centro del anillo, mientras que las gemas anaranjadas brillantes muestran un mismo cuásar en múltiples versiones. Para los científicos, sin embargo, el efecto de lente gravitacional es mucho más que un simple truco óptico. Después de todo, ocasionalmente hacen visibles objetos que de otro modo estarían demasiado lejos o demasiado débiles para ser estudiados en detalle sin este efecto natural. Ahora nuestro video ha llegado a su fin. Suscríbete si no lo has hecho y danos un like si te gustó. Nos encantaría que fueras parte de nuestra comunidad. Nos vemos luego.